Has visto una chiquilla, chiquilla, chiquilla Has visto una chiquilla ir por aquí o por allá ¿Chió? Cuando Chió nació, no podía ni cogerlo en brazos Soy muy mala madre Eres una madre maravillosa Y una amiga maravillosa Quiero que tú también seas feliz Max Max baja, es peligroso Max Tienes que separar la pena de la culpa ¿Qué culpa, Alice? ¡Sal del balcón! Alice, ¿qué pasa? ¿Pusiste a Chió en ese balcón para probarme? ¿Crees que soy capaz de hacer algo así? Eso es lo que piensa ella O tú ¿Crees que me imagino cosas? Me acusas de ser una especie de monstruo Estás perdiendo la noción de la realidad ¡Deja el paso a mi familia! ¡No me lo estoy imaginando!